Es interesantísimo pensar 20 años después justamente lo que cambió o lo que no. A mí me parece que hay actores que han vuelto tremendamente a pesar en la vida cotidiana de las argentinas, los argentinos y por supuesto en el pueblo santafesino y rosarino, el Fondo Monetario Internacional, la impunidad de los sectores que concentran y extranjerizan riqueza, los bancos, esas cuestiones no han cambiado, han vuelto y se han profundizado. A mí me parece que ese es un problema serio. Lo que sí es importante decir que la represión que genera 39 asesinatos, 9 de ellos acá en la provincia de Santa Fe, se genera porque hay una extraordinaria movilización popular durante todo el año 2001, que nosotros hacía día habíamos hecho nada más y nada menos que el Frenapo, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, una encuesta en donde le preguntábamos a la gente si era necesario un seguro de desempleo, asignación universal por hijo y asignación universal por jubilado. Eso se terminó el 16 de diciembre y después vino el estallido. 3.600.000 argentinas y argentinos votaron en eso. Allí había una cuestión de esperanza que después, primero el gobierno Dualdi y después los gobiernos posteriores empezaron a usar muchas de estas cuestiones. Pero lo que fue fundamental es que hubo una gran movilización, una gran rebelión popular, un decirle no al golpe, al estado de sitio que había hecho de la Rúa y fundamentalmente algo que es muy interesante y que generalmente no se destaca. Nosotros teníamos un nivel de desnutrición infantil inimaginable en un país como la Argentina que es productor de carne, de trigo, de pan y teníamos chiquitos que las imágenes de la televisión mostraban como si fueran esqueletos vivientes desde Tucumán. Lo cierto es que hoy no lo tenemos eso y no lo tenemos gracias a la pelea de la gente con lo cual el diciembre que tuvo su faz contundente de represión es en realidad también la expresión de una pelea contundente de mucha gente de nuestro pueblo. Y algo que sí se ha roto y que hay que reconstruir es la alianza de sectores sociales. En aquellos días la canción era piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Eso hoy parece estar destruido. Sin embargo es imprescindible reconstruir para que justamente se profundice la democracia a 20 años.